fue la ampliación y la extensión del plan Precios Cuidados. Exacto, que es una ayuda la verdad que importante para todos los sectores de la sociedad porque se trata de algunos productos que tienen una rebaja considerable en los precios y que se pueden encontrar en distintos supermercados. Lo que dijo ayer el Presidente es que se va a extender justamente la cantidad de estos productos y bueno, para hablar un poquito de eso, estamos con Francisco Nader de la Secretaría de Comercio Interior de nuestra provincia. ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, buen día Carolina, José. ¿Qué tal Francisco? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la atención. Bueno, Francisco, en unos cuantos días más tenemos entendido que ya se vence el plan Precios Cuidados que estaba vigente y el gobierno anunció que se lo va a reeditar o se va a hacer una nueva versión. ¿Qué información manejan ustedes con respecto a esto? Sí, en primer lugar es correcto, el día 6 de septiembre se vence el cuatrimestre correspondiente al último listado y precios del programa Precios Cuidados que, como recordamos, viene desde el mes de enero del año 2014, donde arrancó con 200 artículos y hoy estamos con alrededor de 500 artículos, 490 aproximadamente. Con relación al nuevo programa, porque entendemos que va a ser así, de acuerdo a la información que tenemos desde la Nación, que el programa va a tener algunos cambios con respecto al anterior, incluso hasta con respecto a los parámetros de fiscalización, o sea, los controles. Hasta aquí los controles que nosotros veníamos haciendo y que se siguen haciendo, tiene tres puntos fundamentales, que es el tema del precio, el tema de la señalización y el tema del stock. Entiendo que de acuerdo a los nuevos lineamientos, se estaría bajando a otro tipo, a los supermercados más de barrio y a los supermercados chinos, que en la provincia no hay muchos, o sea, no es como por ahí en Buenos Aires o Capital Federal, donde tienen muchos, acá en la provincia son pocos los supermercados de origen chino o hindú que tenemos, más que nada en el interior. ¿Y en qué otros aspectos más se vería reforzado este programa? Ustedes decían la cuestión de la fiscalización, esta posibilidad de que también se baje a otro tipo de supermercados que no sean de cadenas nacionales únicamente. Sí, bueno, eso, en realidad el problema más grave es el tema de, por ahí la cantidad de artículos que compran las cadenas nacionales y las cadenas locales, que por ahí las cadenas locales o supermercados más chicos, no llegan a la cantidad de compra como para tener un precio competitivo y llegar al listado. Además, incluso la cantidad de proveedores, las cadenas nacionales, estamos hablando que tienen en un supermercado alrededor de entre 20 y 25 mil artículos. Con lo cual, un listado de 500, estamos hablando de menos del 1% del total, contra un supermercado por ahí chico, regional o local, que tiene mucho menos cantidad. Claro. Francisco, y recién nos decías que hay problemas a veces para encontrar, o sea, no completan el stock de los productos que deberían ofrecer. ¿Cuáles son los más difíciles de conseguir que están dentro de la lista de precios cuidados? Y bueno, a ver, dentro del listado de 500 artículos, por ejemplo, hay un listado bastante importante de artículos de librería. Los artículos de librería solamente se consiguen en temporadas de inicio de clases o, digamos, temporadas altas para ese tipo de artículos. Sí. Y después, digamos, hay un listado importante también de aceite y de harina, que hay una gran cantidad y por ahí se consiguen uno o dos de todo el listado de ese tipo de artículos. Es lo más complicado, la verdad que es lo más complicado. Sí. ¿Y qué análisis hacen con respecto a este programa puntualmente y lo que significan el ahorro familiar de la economía de una casa, no? ¿Es significativo, no lo es? ¿La gente hace uso efectivamente de estos precios cuidados para cuidar su economía? En realidad, también esto se fue un poco relajando en cuanto al tema del precio en sí. Los artículos del listado de precios cuidados no quiere decir que sea el más barato. Siempre, desde el comienzo del programa, se lo tomó como un precio de referencia. O sea, para que la gente sepa que si por ahí paga más caro de lo que está en el listado de precios cuidados, está pagando, digamos, caro. Claro. Lo que no quiere decir es que sea el más barato. De hecho, en los últimos listados que hemos tenido, había artículos de segunda y tercera línea. No había ningún artículo prácticamente de primeras marcas que ahora dicen que con el nuevo listado vienen, se agregan artículos de primeras marcas que, bueno, todavía no tenemos nosotros el listado para el próximo cuatrimestre. Así que no sabemos a ciencia cierta si es así o no. Esto, ¿cuándo se tiene el listado más o menos? En principio debería estar lanzado el día 6 de septiembre. Pasado mañana. Pero, sí, nosotros tenemos una reunión ahora con los directores de comercio de todo el país, que es el, integramos el COFEDEC, el Consejo Federal de Consumo, y entendemos que ahí van a llevar algunos lineamientos para, en cuanto al programa. Bien, perfecto. Francisco, muchísimas gracias, ¿eh? Perdón, perdón, una sola cosita si puedo agregar, ya que aprovecho la oportunidad, digamos, lo saco un poquito del programa, del programa bien cortito, unos consejos para la gente, porque realmente estamos recibiendo muchísimas denuncias, tener muchísimo cuidado con lo que es el tema de créditos online, la gente está sacando créditos que por ahí se los saca desde una página de internet, proporcionan el CDU de una cuenta a sueldo y están teniendo la sorpresa de que por ahí se les está descontando muchísimo más de lo que es la promesa que la dan cuando sacan el crédito. Claro. Y realmente es exorbitante los montos que les están descontando, nosotros estamos haciendo muchas audiencias y estamos aplicando sanciones, pero pedimos que la gente tenga muchísimo cuidado, no proporcionarlo el CDU a nadie, porque no mandan un contrato, son páginas donde uno entra cuando saca el crédito y después no puede conseguir nunca más que alguien lo atienda. ¿Y tienen identificadas justamente estas empresas como para dar el nombre y saber que con esas no hay que operar justamente o no hay que pedir el crédito ahí? Sí, hay una que se llama money, otra que se llama dinero ya o una cosa así, la verdad que no me acuerdo en este momento el nombre exacto, pero la verdad que es un riesgo, o sea, no digo que esto no funcione, hay veces que sí, hay veces que no, pero no proporcionen por favor a la gente el CDU de las cuentas, porque después no se puede hacer el stock debit en los bancos, porque es un contrato, digamos que si bien no lo firma presencial, pero al dar el ok en internet, ya está suscribiendo un contrato. Perfecto, bueno, a tenerlo en cuenta entonces, muchas gracias por la advertencia. Bien, bien. Que tengan buen día, gracias. Muchas gracias. Igualmente.